El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió, bajo protesta de decir versar, a esclarecer el siniestro en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia, publicó el primer mandatario en un segundo tuit. Local, quien era Marta Erika Alonso. A su vez, expresó su más sentido pésame a los familiares de los políticos poblanos quienes murieron en el desplome del helicóptero. En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, a la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso, se solidarizó. Punto. Hasta ahora, se confirma que no asistirá a la conferencia de prensa, donde el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dará más información del caso.